Me miro al espejo El que soy, en donde me encuentro, a donde voy A quien reconozco y quien esta hoy Me miro y la veo, aquí esta Es esa que llega y se va A quien ama ahora, a quien amará Es mía o de otro porque llorará No vengas, no sueñes No sufras, no sientas No soy lo que quieres, ni soy lo que esperas No digas que miento No ves lo que siento No vuelvas, no hay tiempo No me ames, lo siento Mi amor Y soy ese espejo que no ves Que muestra tal vez mi realidad No busques al otro, el otro no está Soy yo el que te mira Soy yo el que buscas No vengas, no sueñes No sufras, no sientas No soy lo que quieres No soy lo que quieres Ni soy lo que esperas No digas que miento No ves lo que siento No vuelvas, no hay tiempo No vuelvas, no hay tiempo No me ames, lo siento Que miento Mi amor No soy lo que quieres Ni soy lo que esperas No digas que miento No ves lo que siento No ves lo que siento No vuelvas, no hay tiempo No me ames, lo siento Mi amor No voy a ser No voy a ser No voy a ser Gracias por ver el video.